Partido, que es el partido de Café Junior. Un fuera Bioto en la delantera, segundo Chirisón, tercero Tulipero, cuarto Nifanjou. En el quinto por los palos, el pororino, en el sexto patrón del pan, séptimo saca dos cuerpos. Último lejos, Morrissey, su crete viene se frenando, más atrás Café Junior en el último. Bioto en la delantera, cuando comienza a girar la grupo, metió su ventaja, cinco cuerpos, segundo Nifanjou, tercero Tulipero. En el cuarto, al girar la curva, por fuera Chirisón, por el lado interior, doscientos metros finales, Bioto cinco cuerpos, segundo Tulipero. Tercero fue a Chirisón, Bioto sigue en el primer lugar, conserva cinco cuerpos de ventaja, cien metros de la meta. Muy directo, patrón del pan, sigue fácil Bioto, cinco cuerpos y gana Bioto. El segundo es para Tulipero, tercero queda Chirisón, cuarto, muy directo, patrón del pan, quinto saca. En el sexto Nifanjou, un sexto por los palos, último lugar es para Café Junior, recién va a pasar por la meta Morrissey. Gracias. 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 Gracias.